A esa hora en la Plaza de Mercado, la Perseverancia, el Instituto para la Economía Social, IPES, lleva a cabo un almuerzo literario. ¿En qué consiste? Se lo preguntamos a María Paula Fonseca. María, adelante. Así es, Omaira, los platos tradicionales que se sirven en esta Plaza de Mercado, como el ajiaco, el zancocho, la mazamorra, los tamales, serán acompañados de literatura. Me acompaña Mary, la directora de esta Plaza de Mercado, para contarnos de qué se trata esta actividad. Buenas tardes y cuéntenos, ¿qué van a ver los bogotanos que visiten hoy la Plaza de Mercado de la Perseverancia? Buenas tardes. Bueno, quiero contarles que el Instituto para la Economía Social, IPES, la Secretaría Distrital de Cultura e IDARTES, están unidos para hacer el lanzamiento nuevamente de los puntos de lectura en las plazas distritales de mercado. Bueno, hoy nos acompaña el escritor Iván Taiz, un escritor peruano que ha ganado muchos premios. Entonces, vamos a tener hoy un almuerzo literario en el cual los comerciantes y los visitantes a la plaza van a tener la oportunidad de compartir con el escritor invitado. Bueno, usted tiene otras actividades similares programadas en los siguientes días. Cuéntanos de qué se trata esto. Bueno, el próximo jueves en la Plaza de los Cruces también vamos a tener un picnic literario al cual están todos invitados. O sea, en las plazas de mercado ya no solamente vamos a tener alimento para el cuerpo con los mejores platos, sino alimento para el alma con buena literatura. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues estas son las nuevas actividades que el IPES, la Secretaría de Cultura e IDARTES han programado para que todos los bogotanos que visiten las plazas de mercado puedan también tener un espacio agradable con la literatura. Esta es la información que registramos desde La Perseverancia. María Paula Fonseca, continúen con más en Noticias Capital. Gracias.